Muy buenas noches, la columna de Malatesta. Volver hacia el pasado trae reminiscencias muy buenas para el espíritu cuando uno evoca aquellos momentos, aquellas acciones, aquellos hechos en que los recuerdos se traducen en felicidad. Eso es el caso mío hoy, porque mi hermana Dorian Esperanza Valdés Muñoz ha muerto y quiero rendirle como un homenaje estas palabras que siempre he debido decirle como de despedida, había dado cuenta que fue una mujer maravillosa. De todas formas, Dorian Esperanza me debe estar escuchando allá en el cielo todas estas palabras que de corazón las digo y para que sean también un ejemplo para toda mi sagrada familia. De todas formas, muchas gracias por prestarme atención a este pequeño homenaje a mi hermana Dorian Esperanza Valdés, a quien familiarmente conocíamos como Panchita. La columna de Malatesta. A propósito de mi hermana Panchita. Entre comillas. Deja que te duela. Llora todo lo que puedas, pero no dejes que la tristeza se prolongue más de lo necesario. Con esa frase de Walter Rizzo recuerdo a mi hermana Dorian Esperanza Valdés Muñoz. Panchita era persona tranquila, calmada, reposada, satisfecha, pero era, sobre todo, la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. No era Panchita sensual ni golosa, pero le gustaba disfrutar de la vida y de todas sus delicias. Era dueña de un humor que hacía reír, pero por ello mismo le gustaba a la gente tierna y sentimental, protectora y tranquilizadora. Personalmente era creadora, amante del confort sencillo, la cocina y la gastronomía, y amante de las profesiones vinculadas con la atención de los demás y todo lo relacionado con la predicción, las expresiones orales o escritos. Por algo fue poeta. Llena de encanto, sensibilidad, vivacidad y espiritualidad, lograba atraer las miradas y, sobre todo, la simpatía. Era Panchita sociable y extrovertida, logrando agradar y hacer reinar la armonía a su alrededor. No era curiosa, era habladora, pero no charlatana y adaptable a todas las situaciones y debido a ello irradiaba alegría de vivir y buen humor. Tenía un carácter optimista, fácil y alegre. Equilibrada, aunque a menudo hipernerviosa, tendía a calmar las situaciones ya que detestaba los conflictos de cualquier tipo. Era impaciente y frecuentemente se enojaba, pero no por ello paraba hasta restablecer la paz. Como mujer de los años 60, era coquetona, sugerente y tenía el arte de la persuasión. Siempre fue dotada para las lenguas, la imitación con criterios fundados en el sentimiento, la estética o la belleza, pero nunca buscó la perfección. Era como toda poeta, desordenada, pero nunca dejaba nada sin hacer o terminar voluntariosa. Asumía responsabilidades porque era muy sentimental y actuaba porque así era feliz. Pero nunca se dejó llevar por una dulce indolencia. Poeta y todo. No fue un diablo travieso, ni malicioso, ni ostensible. Sí, muy preocupada por complacer a sus hijos, se interesaba mucho por la vida familiar. En fin, Panchita nunca cambió porque a pesar de las desilusiones y las muchas heridas recibidas, siempre siguió pensando con el corazón. En fin, para Panchita, la mejor vida no era la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Eso era su vida, Aldimar Valdemuño, su hermano.